Son los sonidos que nacen de estas formaciones y que guardan información sobre la vida de origen. Los litófonos de balanceo con el uso del cuerpo y los que van con la percusión desvelan parte del patrimonio sonoro del archipiélago. Apenas sabemos sobre el uso, el inventario de estos bienes. El hierro se incorpora a estos estudios, las fuentes orales y los nombres de los lugares han sido los puntos de partida. Es fundamental para nosotros la toponimia. De donde había una piedra que sonaba, la gente le ponía un topónimo que está siempre relacionado con campana. De los cinco que existen en el hierro, de los litófonos, tres tienen nombre de campana. De las investigaciones se podrá conocer sus usos dentro de la vida pastoril herreña. Nos va a traducir eso en una información que creemos que puede ser muy valiosa para entender nuestro pasado. Incluso como sistema de comunicación, Tenerife, La Gomera y La Palma también forman parte de estos estudios.